Grace, mi amor, mi amor, escúchame. Mi felicidad está contigo. Grace, Lalo, te ama. No podés perderte un hombre así, tan... Oye, dale una oportunidad, después del tremendo shock que se mandó. Grace, Lalo, te ama, te ama. Ya, ya, no quiero escuchar más eso, ya. Oye, Lalo no es santo que me depusione, amiga, pero... Él te ama, míralo. No, Grace, no dejés que se te escape el amor. Mírame a mí, estoy sola. Yo dejé que mi hombre se fuera, se fuera de mi vida para siempre. Grace, mírame, mírame. Yo por ti estoy dispuesto a hacer esto y muchas cosas más. Cállate, cállate. No me importa. No quiero ver... Grace, a mí no me importa. ¿Crees que me da vergüenza? A mí no me da vergüenza. No, ya, ya. No me da vergüenza, ¿sabes por qué? Porque cuando uno hace las cosas con verdad es cuando realmente uno sabe que uno ama a una persona, que uno está haciendo las cosas con verdad propia. No, ya, Grace, yo te amo y lo puedo gritar aquí a todo el mundo. No me importa, Grace. No, ya, no, 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 no. Cásate conmigo. No te cases consigo. Cásate conmigo. ¿Te das cuenta de lo que me estáis haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ve. Ah, no, ah, no. Si Lalo no baila, que me devuelva la plata, como usted se derruinó el panorama. A mí no me van a mover, ¿eh? No, 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 no me van a mover, Ano. No. No me van a mover, Ano. Y no me dejo. Y no me dejo. Ay, no. Grace, amiga, atina, por favor. Todo lo que amas de verdad. Por favor, atina, amiga. Por favor, atina. Por favor, atina. Grace, escúchame. Grace, escúchame. Mírate, te ves ridículo. Lalo, te voy a resfriar, ¿ya? Ah, me voy a resfriar. ¿Viste? ¿Viste que así te importo? ¿Viste que te preocupas por mí? Sí, me importa. Sí me preocupo por ti. Pero no por eso yo voy a dejar a Simón. ¿Por qué no vuelves ahí adentro y te metes con una mina como siempre lo has hecho? ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, porque ese Lalo ya no existe. Yo soy otro. Yo aprendí a amar. ¿Y sabes qué? No fue por los hechizos. Fue por ti. Tú me enseñaste a amar. Grace, abrázame. Tengo frío. No, ya. No, no te acerquí. Yo me voy a casar con Simón. Simón es un hombre bueno. Él me quiere. Yo lo quiero. Ya. Déjame en paz. Ok. Yo te dejo en paz. Si tú me aceptas. Que tú lo amas más a él que a mí. Ahí yo te dejo en paz. Yo amo a Simón. Grace, no digas. Grace, eso no es cierto. Grace. Ya, para, para, para. Ya, ya. Eso no es cierto. Grace. Grace. Grace, escúchame. Yo sé que tú me amas. Grace. No te vayas. Baja. Baja el video. Grace. 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 Sí, yo sé que tú me amas a mí. Está dura la cosa, don Lalo. Pero no se rinda. ¿Cómo usted sabe mi nombre? Desde que lo vimos en la tele. Si usted es el ídolo de todos mis colegas, de Chile para adelante nomás, por lo menos no se va a arrepentir de no haberlo intentado. A ver. Ay, pero ¿por qué insiste si la farisea ya reconoció que era una suplantadora? ¿Por qué le dais más vueltas a este asunto, Natalia? Por Dios, mira. Bueno, si no me cree leal a usted misma. Yo sé que tú quisieras que las cosas fueran totalmente distintas. Yo también, déjame decirte que me encantaría que esto fuera distinto. Pero esta mujer llegó, se hizo pasar. Mamá. ¿Qué es esto? Usted sabe perfectamente lo que es, Lalo. Ay, Natalia, por Dios. Qué cosa más insistente. ¿De acuerdo? No, no, no. No se me sabe. A ver, no corresponde a... No, no puede ser que es esto. O sea, la... No sé si la flora está... La flora está viva. Mamita, yo... Yo sé que esto es difícil, pero la flora, ¿ah? Nuestra flora, la suplantadora, como usted dice, es ella. Ella es nuestra florita de siempre. Mi amiga flora está viva. Mi amiga está viva, ¿me entiendes? ¿Pero por qué no ha luchado por aquí, de la tonta? ¿Por qué no me lo dijo a mí, que soy su mejor amiga? Pero mamá, si te lo ha dicho en todos los tonos, pero usted es... es sorda. O sea, es como hablar con una pareja. No entiende, no le cree. Qué tonta más lisa está bruta, oye, fíjate. Siempre estuvo acá. En el fondo algo me decía que era, oye. Como siempre, haciéndose a un lado, como alguna vez se lo dije. Sí, pues. La florita es de muy buen corazón. Ella la hizo por el papá y por usted, y como nadie le creyó, bueno, y una vez más se sacrificó por la familia. Qué bruta más linda. Esta tontona, fíjate, como siempre, postergándose por mí. Siempre pensando en mí. En el fondo es... es la persona que más piensa en mí. ¿Y qué he hecho todo este tiempo yo, Natalia? Qué horror. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Dios mío. Ay, qué estaba haciendo. Ay, qué nervio, Dios mío. Cómo le habría ido a Lalito. Es que yo te voy a decir que este cuento de la zunga, ay, no sé, no sé, no me da muy buena espina. Le encuentro una locura. Pero, tía, si Lalo sabe lo que hace. ¿Sí? Sí. Bueno, no sé yo, pero lo que haga, que lo haga luego, porque las chonitas van a ser en cualquier momento. Ay, jújú. No trabajo para que otros cumplan sus sueños cuando nosotros estamos cada vez más lejanos de cumplir el nuestro. ¿Sigues borracho? Estoy embragado de amor. Y no es el de fruto aquí por esta calle. Pato, Pato, estás mejor. Estás bien ahora. Como si te importara, de verdad, toma. So sorry. ¿Qué? Veo que lo que hiciste hoy día tampoco funcionó. Señores, primero que nada, les quiero dar las gracias por estar aquí conmigo en este momento tan crucial de mi vida. Ustedes son los mejores amigos que un hombre puede tener. Gracias, de verdad. Ya. Lalo, qué bueno, pero, ¿sabés qué? Falta un día y mi chonita no lo sé. Sí, sí, yo sé, yo sé, Pepa. Tranquila, que tú vas a tener tu chonita. ¿Ya? Confía en mí. Oh, ya. ¿Tú crees que Grace piense lo mismo? Porque a esta altura la única opinión que cuenta es la de ella. Ay, señor. Sí, yo creo que... ¿Podría tener un minuto de su atención? ¿Podría tener un minuto de su atención, señores, por favor? Sí, por supuesto. Escúchenme. Mañana es el gran día. Ustedes saben que con esta campaña yo prácticamente me estoy jugando la vida. Entonces yo quiero que todos ustedes le pongan todo su empeño y optimismo en esto. Yo quiero que todo Chile mañana sea un solo grito. ¡Gracias! ¡Los te amas! ¡Vamos, campeón! ¡Los te amas! ¡Gracias! ¡Los te amas! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 La cara que hasta ahora nadie conocía, el gran amor de Lalo Padilla, publicista que ha hecho de su amor su propia bandera de lucha. En estos momentos podemos ver a Grace Fernández, el gran amor de Lalo, que en estos momentos debe estar por llegar. ¡Ay, me veo horrible! Estamos esperando aquí, hay una multitud de gente impresionante. Aquí llegó la hombre, el momento que estamos esperando a Lalo Padilla. ¡Mi amor, Grace! Lalo, como me hacía esto, te odio, te odio. ¡Lalo, Lalo, Lalo! ¡Mi amor, soy yo, Lalo! Por favor, no te canses con ese tipo, quédate conmigo. ¿Cómo me hacía esto? Yo no imagino mi vida solo, no me imagino sin ti. Por favor, no te vayas simplemente porque estás enojada conmigo. Quédate. Quédate conmigo. Te tengo, te tengo una sorpresa. A ver, mis músicos. ¡Vamos! 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 Esta canción es para ti porque sé que te gusta mucho. ¡Vamos! 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 ¡Gren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lalo! Ahora que te busco y ya no estás. Recuerdo. ¡Vamos! Que solo la tristeza quiere hablar conmigo. Ahora que la lluvia se ha llevado el último girón de tu vestido. Ahora que yo no soy nada. ¡Vamos! 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 Señoras y señores, esto es impresionante. Lalo Padilla le está cantando Amiga de Miguel Bosé. Me están avisando por interno que Miguel Bosé sería el cantante favorito de Grace. Y que toda esta historia de amor comenzó cuando Grace era solo su amiga. Televidentes, debo decirles que en este momento tengo el corazón apretado. Por favor, sal. Pero qué ridículo es. Permiso. Señor Salamanca, lo estaba esperando. Y no me diga que me estaba esperando. Mi viso me halaga, me halaga muchísimo. Bien. ¿Y puedo sentarse? Por supuesto, asiento. Gracias. Perdón. Entrando en materia, hay algo que me intriga. ¿Qué cosa? Dígame, ¿cómo usted, siendo una mujer tan bella, tan cotato sexapilla, tan inteligente, no esté comprometida aún? ¿Y qué pasa con los hombres chilenos? ¿Dónde están? ¿O es que aún no ha llegado el príncipe azul? Señor Salamanca, me está coqueteando. Sí, sí. No, es que yo soy un hombre directo, fiscal. Y no me gusta andar con rodeos. Bueno, a mí tampoco. Así que a lo nuestro, Encontré dentro del expediente de Romina Jara el documento en cuestión. Revísenlo. ¿Qué me dice? Vamos a la vaca y a Romina Jara. Dejar su fortuna en la cabeza. Fiscal. ¿Cómo le dije? Yo soy un hombre de negocios, un hombre del mundo. Yo jamás pude firmar semejante porquería. No, no, aquí hay algo mal. Aquí hay algo que está mal. Mire, vaya a la última hoja. ¿Ve? Mire. Efectivamente, los peritos me informaron que aquí había un texto que había sido borrado y que probablemente estaba en el original. ¿Me permite? Ajá. ¿Cómo no pensé? El documento salvaguarda que permite revocar el documento. ¿Cómo no pensé en eso? Yo tengo que recuperar mi fortuna. La tengo que recuperar porque... Usted tiene que ayudarme, por favor. Señor Salamanca, sin el original no es mucho lo que podemos hacer. Lo siento. Pero, ¿y entonces? Entonces, Romina Jara es... oficialmente la dueña de todo. Legalmente. ¿Entendés? Así que va a tener que... buscar alguna fuente de trabajo anexa y resignarse a no... tener de vuelta su fortuna. No la monté mucho. Espérate. ¿Me estáis diciendo que tú no podís terminar con el taquillito rancio por sus besos? ¡Ay, Meche! ¿Qué onda? Bueno, sí. Por eso te estoy diciendo que estás sin la sorda. Bueno, pero no te preocupes. Porque esta cuestión se va a solucionar hoy día. La ver no me va a ayudar. Ay, ay. Ahora resulta que tú depositas toda tu confianza en esa Rusia sucia, ¿cierto? Bueno, más vale eso que nada puede lisa. ¿O no? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Elisa, déjame el puesto. Elisa, déjame el puesto. Ya, pues Elisa, que sea. Bueno, vamos como las weas. ¿Trajiste cualquier cosa que era lo que tenías que traer, ¿eh? ¿Cuál es la solución? Ya, pero tranquila. Tanta ansiedad. Obvio que lo traje. Te presento a tu nuevo mejor amigo. ¿Qué es? Esto es un sucedáneo de la novocaína con un efecto parecido a la clormetasona, digamos, pero más al nivel de la dermia. O sea, un efecto heavy. O sea, tú esto te lo aplicas en cualquier parte de tu cuerpo y eso se duerme de inmediato. Oye, ¿y tú desde cuándo eres tan así como conocedora de las anestesias? ¿Ah? Ah, bueno, es que... Bueno, mi mamá cuando era chica para calmarme me... ¿Cuál? ponía unas pastillas en una comida para dormir. ¡Era broma, chiquilla! Se la creyeron. Tuvo bueno y vaya. Mira, mira, mira. Esto te lo pones en la boca justo antes de que el Bruno te dé un beso y así vas a poder decirle tranquilamente que tienen que terminar porque no lo van a sentir. No, debiera leer los componentes. ¡Ahí viene! ¡Ay! Hola, guapa. No, 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 no. Antes de que diga ahí nada te puedo robar un besito. ¿Ah? Yo... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Tú sabes, chiquilla! Ya, miren, hay que estar y tengo que ir a tomar mi desayuno de campeones porque tengo un día intenso. ¿Ah? Después conversamos. ¿Qué? Yo quiero... ¡Ah! ¡Ya! Bernie, ¿este era tu super plan? No me imagino sin ti. Por favor, no te vayas simplemente porque estás enojada conmigo. ¡Quédate! ¡Ah, no! ¡Mi amor, soy yo, Lalo! Apaga eso ya que me veo horrible. Por favor, no te cases con ese tipo. ¡Quédate conmigo! No se puede negar que Lalo Padilla se la está jugando tal como lo prometió. Ah, la voy a dejar prendida. Muy bien. Perdón, 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 perdón. No hay problema. ¿Estás nerviosa? No. Sí, un poco. O sea, no todos los días uno se ve en la tele y menos con esa cara. Grace, ¿segura que te querés venir conmigo a Buenos Aires? O sea, no me vais a preguntar eso. Sí, estoy segura, te queda claro. Lo que está haciendo Lalo es asunto de él. ¿Segura? Aló. Papá, dame un segundo. Déjame hablar con mi papá. Ok, nos vemos después en el restaurante. ¿Te voy? Sí. Chao. Chao. Papito. Sí, mi hijita, soy yo. Oiga, princesita, ¿sabe? Quería hacerle una pregunta. ¿Estás segura de que no quiere aceptar de nuevo a Lalo en su vida? Ah, no. ¿Usted también está en esa, papá? O sea, perdón, hasta donde yo recuerdo usted le cargaba que yo estuviera con Lalo. Pero hay que ver en la televisión todo lo que está haciendo este muchacho por usted, pues, mi hijita. Con su madre, bueno, lo hemos estado conversando y cambiamos de opinión. Oiga, a ver si hasta Martín tiene puesta la camiseta por Lalo. Bueno, se la va a tener que sacar nomás porque yo me voy a casar con Simón. Pero, ¿estás viendo los noticiarios, mi hijita? Oiga, pero si, si la Lito está apareciendo en todos los canales. Encienda el televisor. En la noche la llamo, chao, un beso. Estamos aquí en directo desde el Mercado Central junto a la señora Juanita. Le vamos a preguntar qué opina ella acerca del romance que nos tiene a todos con el alma en un hilo. Señora Juanita. Oye, yo creo que si la Grace no acepta a Lalo se está perdiéndose el amor de la vieja, ya digo yo. Pero Lalo, te digo una cuestión. Si la Grace no te pesca, tú tenéis para acá, preguntáis por la Juana que te voy a estar esperando yo. Grace, entiende. Lalo te ama, Grace. Lalo, pero mame, pero mame. Llamas, bueno, esa fue la opinión del público que está acá presente en el Mercado Central. Ah, me están avisando por interno que tenemos otra exclusiva. Lalo Padilla acaba de grabar un video. Y en menos de 24 horas ha reunido ya de un millón de visitantes. Llamas a la Juana. Adelante el estudio. Lalo, te ama, Grace. Te conocí cuando éramos chicos en Valdivia y te convertiste en el amor de mi vida. Estar contigo, Grace, es todo lo que quiero. Si no estoy contigo, te juro que me muero. Amo a Grace y ella también te ama. Amo a Grace y ella también te ama. Quisiera besarte sin tener que transformarme. Quisiera abrazarte sin dejar de ser un hombre. Amo a Grace y ella también te ama. Amo a Grace y ella también te ama. Amo a Grace y ella también te ama. te ama. Amo a Grace. Amo a Grace. Que ella también te ama. Amo a Grace. Vicky, qué sorpresa ¿Sabes qué? Si vienes a pelear conmigo Yo te voy a pedir que te vayas Porque yo no puedo en mi estado Tener ningún tipo de alteraciones, gente No te preocupes, yo no vine a pelear contigo ¿Ah, no? No Todo lo contrario vine a decirte algo que yo creo que te va a alegrar mucho Perdí Ganaste, Chamila Ay, Vicky Todo lo que ha pasado Ha sido consecuencia de todo lo que hiciste Si tú no me hubieras humillado tanto Sin ninguna razón Chamila, yo lo sé, pero yo jamás pensé Que una broma de infancia podría Costarme tan caro en la vida Para que veas cómo son las cosas, pues, Vicky Así es Esto es como una deuda bancaria Mientras más tiempo pasa y tú no pagas Más se acumulan los intereses Sí, pero parece que me endeudé con una usurera Ay, Vicky, ¿sabes qué? En mi estado, la verdad Es que no puedo pasar rabia, en serio Yo sé Tengo claro que tú nunca Vas a saber Lo que es estar embarazada Pero te voy a pedir que por favor me entiendas Ah, perdona A ver, Chamila, yo lo único que quiero saber Nuestra deuda está pagada Estás conforme Lo lograste ¿Estás bien? ¿Estamos bien? Sí Sí, estoy conforme Me voy a ir Voy a formar una familia Sí Hay que dejar las cosas feas atrás Yo lo único que te quiero pedir Es que cuides a Gonzalo Ha sido el hombre que más ha amado mi vida Por favor No lo hagas sufrir No te preocupes, Vicky Gonzalo Lo único que quiere Es tener un hijo Y una familia Y eso Se lo voy a poder dar yo Chau, chau Chau, Vicky No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Chamila? ¿Quién? Permiso, Chamila, disculpa Disculpa, Chamila, es que se... La llave La mía quedó la llave del auto, perdona ¿Sabes? Estaba pensando que sería bueno que antes que usted se fuera Hiciéramos la despedida a los tres, Gonzalo, tú y yo ¿No te molestaría? No Qué bueno ¿Estás bien? ¿Sí? Sí Ok Ya, nos vemos, disculpa Descansa Yo también ¿Qué haces, querido? ¿Qué tal? Vengo a buscar a Flora Ah, la Flora no está Quiero decir, ella tuvo que ir a... Salió, creo que está en la calor, no sé Pero bueno, si quieres le dejo tu recado A ver, a ver ¿Cómo es eso? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Eh? ¿Te estás agarrando a la nana? No, no, no es eso como se te ocurre Lo que pasa es que ella se fue... Ya, se fue ¿Pero se fue de qué? ¿A la pieza? ¿O se fue a cambiar de ropa? Ah, te amo ante el caballero Escúchame, a mí también me ha pasado ¿Cómo? Sí Sí Y las nanas tienen ese... Ese... Ese qué sé yo, viste ¿Quién puede decir Que alguna vez no haya caído rendido Ante un delantal? Lo que pasa es que Tienes que admitirlo No sé, yo no... O sea, no sé Mira, yo sí sé Tranquilo, tranquilo Entiendo Estamos entre caballeros Y entre caballeros Hay una ley El que la vio primero Es el que tiene la preferencia Así que anda Júgatela Júgatela No sabía Que te gustaba tanto Como para mentir Mira Mi viejo querido Relajá Relajá esa carita Júgatela Pásalo bien Suerte Yo te la cedo Encantado Suerte Pillín Nos vemos Escuché el timbre Era don Alfonso No, no, no Era un encuestador Era... Pero estoy yo Ay, que tiene que ver eso Oiga Bueno, que si no va a salir Con Alfonso Entonces Puede salir conmigo ¿No? No, pues Usted tiene que estar Con la señora Marité ¿O acaso se le olvidó? Porque yo no tengo Que estar con nadie Estamos solteros ¿Se acuerda? Oiga, bueno Pero, mire Nosotros podríamos salir A almorzar Por ahí Y comer algo rico ¿Qué le parece? No, no me parece Nosotros dos Tenemos una relación Estrictamente laboral Usted es mi patrón Y yo soy su nana No ¿Sabes qué más? Me aburrí ¿Cómo? Eso, po Me aburrí Yo ya no quiero Tener nada que ver Con usted Yo desde ahora Dejo de ser su nana Con permiso Mi bruta Más linda Lo tonto Muy bien, muchachos Les quedó increíble Bueno, y como ya ustedes saben Le traje mano de obra fresca Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar Y esperar un suspiro No pararé Te buscaré No importa cuánto tiempo Me tome llegar Hasta donde estés Aunque tú fuiste La que me dejaste aquí Solo te encontraré Así me tome Toda una vida entera No me retiré Eres mi único motivo Eres mi vida Quiero irte a más cada día Porque estoy tan solo Un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levantó La tormenta en furacidad Desde aquel momento En que te he ido No me rendiré Lo intentaré No importa lo que pase Por ti yo lucharé Y aunque pase mi vida entera Juro que vale la pena Esperar y esperar Y esperar un suspiro Estoy tan orgullosa de ti, Lalo ¿Qué mujer podría resistirse a esto? No sé, Pepa, pero... Espero que Grace no sea una de ellas ¿Viste? Ahora sí que le rompiste el corazón para siempre Muy poca gente lo sabe Pero mi primo Es una persona muy sensible ¡Ah, claro! Y todas las cosas que él me hizo ¡Ole a Soledad! ¡Todo el mundo sabe que él siempre te quiso! ¡Siempre te quiso! ¡Tú también te vas a poner de su lado ahora! ¡Sole! ¡Mala! Ustedes y su idea de irse a Gringolandia Pero, ¿cómo es posible tú? ¿No lo quieres aunque sea así un poquito? ¡Claro que lo quiero! ¡Sí! ¡Obvio que lo quiero! ¡Entonces! Y tú también quieres a la Julia Pero tampoco te veo haciendo nada para retenerla No, no, lo que pasa es que no me ha pagado los gastos comunes ¡Ah, chuta! Ay, perdón Te dejo el cheque en la tarde, ¿ya? No se preocupe ¡Ay, no se olvida! ¡Lalo la ama! Mira, Lalo te ama Música Y para que no nos olvidemos de la fase del día Grace, Lalo te ama El hit del momento en YouTube Grace, Lalo te ama Amo a Grace Y ella también te ama Quisiera besarte sin tener que transformarme Quisiera abrazarte sin dejar de ser un hombre Amo a Grace Y ella también te ama Amo a Grace Y ella también te ama Amo a Grace Y ella también te ama ¡Vamos! Amo a Grace Me da un diario Y ella también te ama ¡Vamos! Y ella también te ama ¡Vamos! Amo a Grace Y ella también te ama Soltero Soltero Claro Pero esto se acabó Hace tiempo que me debería haber ido a esta casa Cada día es más difícil actuar como si fuera un impostor Pero no Esto se terminó aquí nomás Hasta aquí nomás llegamos ¡Ay ya van ya señora Marité! ¡Ay ya le dije que ya voy pues! Fíjate que Hay una sola persona que sabía De la existencia de esta campanita Y esa es la flora mi amiga ¡Ah claro! Pues que A mí la florita me contó Que usted se comunicaba por campanita Y yo lo noté en mi diario de vida también Deja de seguir jugando Porque ya sé Sé quién eres Ex-farisea Soy una impostora Que está terminando hacer su maleta Y yo termino y me voy No se preocupen No Vi el examen de ADN Sé que eres tú Y sé también que he estado haciendo el ridículo Durante todo este tiempo Un mes Señora Flora Me voy a desconectar Ya Estamos privados Tú sabés que yo no soy buena Perdón ¿verdad? Y algo para lo cual nunca fui como educada Entonces Me cuesta mucho hacerlo Lo sabés mejor que yo Nunca le pedí perdón a la Natalia Fíjate Por haberle mandado al psicólogo Producto de haberle abandonado Durante toda la infancia Porque es cierto La abandoné Tampoco le pedí perdón a Aguirre Por haberme dejado Fíjate Y me dejó también por la misma razón Porque también lo descuidé Porque lo dejé tirado Tampoco te pedí perdón a ti Por todo el daño Flora Por Ay por tanta humillación Dios santo Por haberme ido a esta casa A tratar de destruir tu vida No hace falta No hace falta que me pida perdón Señora La verdad es que nunca Qué horror veré Soy un monstruo Nunca he pedido perdón Por nada Ni a nadie Por Pero es suficiente Perdóname Flora Ay Flora Perdóname por no haberte reconocido Por no haberte sabido ver Yo sé que todo lo que diga A lo mejor no sirve No voy a poder borrar Todo el daño Que te ha ocasionado Y cerrar esas heridas Sanarlas No sé A veces las heridas Se cierran solas Déjame limpiar Por lo menos Limpiar el corazón De todas las tonteras Los caprichos Que yo Te he hecho tanto daño Ha ensuciado tanto tu vida Flora Perdóname Ay Flora Te quiero tanto Te quiero Y tú todo este tiempo Además ridícula Que has estado aquí Al lado mío Y que salvaje Y que bruta Y una bruta salvaje Ay Flora Perdóname Flora Ay perdón amor Este mandato Solo tendrá efecto legal Hasta que don Alfonso Salamanca Decida revocarlo ¿Qué es esto? No eso Gastón Es el documento Que permite que Alfonso Nos quite nuestra plata En cualquier momento ¿Lo ves? ¿Te acuerdas que yo te dije Que traspasaras todos tus bienes A mi cuenta? ¿Ves que era una buena idea? Sí Yo ya sé lo que vamos a hacer con esto ¿Qué vas a hacer Romina? Ya vas a ver Hola Flora ¿Qué onda? Muy buenas ¿Te acuerdas Romina Que yo te dije que Iba a ser implacable contigo Si te sorprendían algo ilícito? Ay Flora Mira Si tú quieres conservar Tu cuerpo femenino Como lo tienes hasta hoy Te aconsejo que no hagas rabiar a Romina Gastón Shhh Fuera Fuera ¿What? Vengo a hablar Sobre el documento En que Alfonso Salamanca Te traspasa Temporalmente todos sus bienes Y que tú adulteraste Romina ¿Ese documento? Ay Lo siento Ya no tienes ninguna prueba Ay Bueno Nos vamos a tener que quedar con nuestra plata para siempre Ya Pues patito Como dijo nuestra Gabriela Mistral Es tan largo el amor Y tan corto el olvido Blilla ¿Qué? Es al revés Y es de Neruda Cállate Bugui Lo adapté ¿Cachai? Pero si no no me sirve Tengo que decirlo al revés ¿Tú crees que El pato no se No se va a demorar como 35 años En olvidar a la pobre Soledad? Mira, mira Yo seré flaco, seré flaco Pero tengo una oreja así de grande Y yo le saqué la foto desde el principio Pero es que ¿sabéis qué pasa, Hugo? Yo pensé que con esta cuestión de la Miami Yo podía llamar su atención Pero mira cómo está Pero es que ¿sabéis qué? Yo tenía un plan Estaba hirviendo algo Y se me fue de las manos No sé cómo arreglarlo ahora Bueno, tú por lo menos tienes una oportunidad Porque lo que es yo con la Julia No tengo ninguna opción Excusas Excusas Y más excusas Ay, quédate en tu cuadro ahí ¿Sabes lo que tenemos que hacer nosotros dos? Trabajar, ¿cachai? Trabajar en que ellos dos Sepan que los amamos Y sepan que nos aman ¿Cachai? Un Lalo Padillazo Exacto Algo grande Cuento contigo Ahí está, ahí está Cállate, por favor Silencio Manteníse 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 Te prometo que tú vas a ser muy bien ya Pero las pruebas te escuchan Justin Porque esta En nuestra última oportunidad ¿Te vas a quedar con Lalo? Empecemos ¡Mantení! 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 Gracias.